... Agradecer la deferencia al señor Ministro de Justicia de la Nación, al doctor Germán Garabano, porque hizo posible hoy que toda la justicia de la Argentina esté reunida en Tucumán, y cuando digo toda la justicia es porque él está acompañado por todo su gabinete, los ministros de justicia de las 24 jurisdicciones, decanos de las facultades de Derecho, colegios profesionales, catedráticos, investigadores, en fin, todos reunidos acá en un homenaje al hijo pródigo de Tucumán, nada más y nada menos que el doctor Juan Bautista Alverde. Un honor estar acá, para mí Alverde, y recién lo señalaba, es uno de los... realmente quien diseñó el programa constitucional de Argentina y el país, marcando, partiendo de la base la libertad, para nosotros es realmente un honor homenajearlo en su provincia natal, y a partir de acá, trabajar en cimentar las bases de una justicia que dé respuesta a los argentinos, que responda a muchos de los reclamos que hay hoy en materia de inseguridad, a muchos de los reclamos que hay hoy en materia de previsibilidad del sistema de justicia. Nosotros creemos y estamos trabajando a través de un programa de Justicia 2020, con todas las administraciones de justicia provinciales de todo el país, en lograr realmente un sistema de justicia más cercano a la gente, que resuelva los conflictos y que a partir de eso la gente pueda progresar y vivir en libertad. Queremos que los tucumanos aprovechen este congreso y así lo van a hacer por la cantidad de inscriptos que tenemos. Se trata de un congreso que es gratuito y destinado a la comunidad en general, con disertantes de altísimo nivel y para temas que son del día a día de la gente. Yo quiero que algo quede claro, de a dónde apunta todo en este momento en el derecho, a la protección de la persona. Y por tanto, todo ha cambiado en función de que nos tenemos que enfocar a proteger a la persona humana en su faz individual y en su faz colectiva. Voy a abrir el congreso en esta conferencia inaugural con una charla cerca del horizonte del derecho privado en la globalización. El efecto que está teniendo todo el fenómeno de la globalización sobre el derecho privado del presente y sobre todo las perspectivas que puede haber para el derecho privado del futuro. En el marco de los festejos del Bicentenario, no es la primera vez que el ministro Garabano está acá en Tucumán. Vino en reiteradas oportunidades a nuestra provincia y siempre con cosas buenas, siempre con aporte y siempre pensando en el bien de los tucumanos y en el bien de todos los argentinos.